Es un volcán, un helado sol, aquí es él quien tendrá el control, es casi sobrehumano, él es American Dragon. Vencerá cualquier rival usando sus poderes, con su cuerpo de dragón y su fuego ardiente, es tan fuerte American Dragon. ¡Adelante! American Dragon. Él es American Dragon. Bueno, libre, vamos. Practica y es muy diestro, con su maestro, es su destino y su razón, hoy su legado entró en acción. American Dragon. De la J a la A y a la J a la A y a la A, el dragón marmolón que jamás veréis. ¡Yey! ¡A trabajar! ¡Vaya!